Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Que digan lo que quieran La gente me critica, la gente no me entiende Si yo vivo a mi aire y por algo que mejor es Si estoy en un infierno, tendrá la culpa a alguien Que no me den consejo, que no se ilumina nadie Yo vivo a mi manera 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 Que digan lo que quieran Un día por amar, lo entregué todo y luego sin saber Me encontré solo, no volveré a caer Mentira era, a nadie creeré, la culpa fue de ella Yo vivo a mi manera 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 Que digan lo que quieran La historia se repite, he vuelto a enamorarme Por mucho que lo intento Por mucho que lo intento, quiero y no puedo entregarme Porque cuando la mi manera Porque cuando la miro, tu imagen me recuerda La misma fantasía que un día me dejó ella Yo vivo a mi manera 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 Que digan lo que quieran Un día por amor, lo entregué todo y luego sin saber Me encontré Me encontré solo, no volveré a caer Mentira era, a nadie creeré, la culpa fue de ella Yo vivo a mi manera 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 Yo vivo a mi manera, yo vivo a mi manera Gracias.